En los santos de la sierra, donde le vean los pies Ahí se encontraba un buen hombre, oculto por sus motivos No se arrepiente de nada, por esa sobresalida Allá en los años 90, cuando empecé mi camino De fin para el otro lado, eso soñaba de mí No fue lo que me esperaba, no les caí bien a los fríos La vida es una rogueta, hay que agarrarle lo bueno Eso es lo que nos llevamos, lo malo es lo que aprendemos Y sin darle tantas vueltas, aquí me encuentro de nuevo Hay que tener buen cerebro, pa' no seguir prisioneros Ay, qué bonita